Bueno, fue un proceso trabajado en equipo desde el Departamento de Telecomunicaciones y todas las dependencias de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad, pero fue un proceso que nos permitió a nosotros, al interior de la carrera, hacer un análisis profundo, poder observar cada uno de los detalles que compone la carrera, cada uno de los avances, de las actualizaciones, poder compartir con cada uno de los docentes del Departamento de Telecomunicaciones dicha estructura, poder observar el crecimiento que hemos tenido desde las acreditaciones anteriores, poder también planificar a futuro cómo queremos seguir, es un proceso que te permite poder ahondar en cada detalle de tu carrera y poder determinar cómo seguir y sobre todo observar cuánto avanzaste. En este caso la acreditación es por seis años. Sí, la acreditación se dio por seis años, se analizó en profundidad desde los pares evaluadores de Coneo Global, cada uno de los detalles que nosotros cargamos en el sistema del instructivo Coneo Global fueron muy críticos al respecto, nos acompañaron en cada uno de los detalles que ellos consideraban que debíamos profundizar. Bueno, gracias a Dios eso no tuvo complicaciones, las profundizaciones estaban, pero bueno, el sistema obró con un sistema informático nuevo, eso también nos llevó un tiempo de conocimiento y de amortización de la carga de datos, algo que también repercute e impacta en las otras facultades que tienen que acreditar porque el sistema es el mismo y todos estamos en el mismo tránsito de aprender a completar cada uno de estos formularios. Pero bueno, completado cada uno de los detalles, el resultado fue muy positivo, las valoraciones de los pares evaluadores fueron de excelencia, nosotros estamos muy contentos con todas las devoluciones que nos hicieron y bueno, felices por estar acreditados por seis años y poder difundirle a la sociedad. Por último, profesor, en estas devoluciones que les realizaron desde Coneo, ¿qué aspectos se destacan? ¿Cuáles son algunos de los criterios más importantes? Bueno, los criterios más importantes tienen que ver con una organización de estructura de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tiene una estructura desde hace ya muchos años bien formada con respecto a la actualización de graduados, el funcionamiento de los estudiantes, los planes de seguimiento del preingreso, de la permanencia y del egreso, toda la articulación que hay en cuanto a la formación docente de los ingenieros que dictan clases, principalmente en la Facultad de Ingeniería, todo lo que tiene que ver con la estructura de organización para sostener el funcionamiento de una carrera.